Esta reunión surge por el trabajo interministerial que se viene haciendo con el fin de aunar esfuerzos en este caso entre el Ministerio de Deporte, Salud y Educación específicamente por los intercolegiales deportivos lo cual implica en esta reunión con la Sociedad de Cardiología por los exámenes médicos previos a desarrollar los juegos intercolegiales lo cual nos permite, por supuesto, más allá de identificar cuáles son los chicos que están aptos o no para desarrollar actividades médicas pero lo más importante para nosotros desde el punto de vista de educación y en este trabajo en conjunto también, conocer el estado de salud de nuestra comunidad escolar y poder detectar patologías con anticipación vamos a coordinar para que estos estudios se hagan en los establecimientos educativos por supuesto en coordinación con los directores, en coordinación con la Sociedad de Cardiología con todos los requerimientos y lo más importante de esto es también con la reserva de los resultados que cuando se detecte algo importante a saber que también le llegue esta información a los padres para hacer una continuidad y seguimiento del estado de los chicos Este miércoles terminan las inscripciones, nos vamos a tomar una semana como para terminar de computar los datos y después ya se lo vamos a trasladar a la Sociedad de Cardiología para terminar de armar todo lo que es la logística de los estudios Los intercolegiales van a empezar en junio, en el inicio y bueno, estamos con toda la expectativa y llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa Se va a armar una logística para que en cada punto de la provincia podamos ir con todo lo que es el equipo de la Sociedad de Cardiología y hacer estos estudios médicos tan importantes Realmente poder llegar a 10 mil chicos de más de 13 años que van a realizar prácticas deportivas desde la Sociedad de Cardiología y es muy importante poder llegar a ellos, poder hacerles una evaluación cardiológica cosas que no se hacen habitualmente y bueno, la evaluación cardiológica va a ser un interrogatorio en donde se le va a preguntar acerca de antecedentes acerca si han tenido o no han tenido soplo ellos deben asistir con su libreta sanitaria la libreta que traen desde niños con las vacunaciones y demás y luego del interrogatorio se hará un examen físico en el cual se los ocultará para detectar algún tipo de soplo o algún tipo de ruido, digamos, cardíaco que no sea habitual o normal y luego se le hará un electrocardiograma esa evaluación quedará en una ficha esa ficha va a llegar hasta el Ministerio de Educación y de Salud y por supuesto con toda... preservando por supuesto a los niños preservando con la presencia de padres estaremos en los colegios estaremos en los colegios del interior de la ciudad capital, de Mercedes, de Merlo y de todas las localidades, digamos para poder llegar a la mayor cantidad de niños que vayan a participar de estos juegos intercolegiales que realmente van a ser un hito para el deporte en San Luis lo más importante es que casi siempre o casi el 100% de las veces estamos a tiempo de poder hacer algo para el bienestar de este niño ¿no? 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 ¿no?